Jaleos 1 de 25 se puso en venta en febrero de 2018 por 5 millones de euros. Se trata de una casona de 360 metros cuadrados y dos pisos. Está ubicada en llanera, muy cerca de ciudades como Viedo y Gijón. 2 de 25 además de tratarse de una espectacular masía, realmente su grandeza e inmensidad se encuentra en los recuerdos que habitan entre sus paredes. 3 de 25 en la cocina de la finca se percibe el paso del tiempo, así como el estilo rústico propio de la época, era la propiedad de los padres de Carmen Polo, donde ella y su marido Francisco Franco, pasaban temporadas de verano y él disfrutaba de la pesca del salmón. 4 de 25 la decoración pertenece al siglo pasado, cosa habitual pues apenas nada se ha cambiado desde que Franco vivía y se alojaba entre estas paredes. 5 de 25 la finca cuenta con varios edificios, entre ellos, una cuadra, un palomar y una cabaña a las que se añadieron más construcciones anexas con el paso de los años. 6 de 25 la amplia masía posee varias habitaciones todas dobles, como la de la imagen. El decorado en tonos pastel hace ver que este cuarto pertenecía o estaba destinado a los más pequeños de la casa. 7 de 25 se trata de una propiedad de 80 hectáreas de bosque, huerta y monte. Además de la casa, la propiedad cuenta con otras edificaciones como un palomar. 8 de 25 el genuino lugar de los francos se vende por 8 millones de euros. Hace exactamente un año que la familia lo puso en venta y a pesar de su atractivo precio, no ha aparecido ningún comprador excesivamente interesado. 9 de 25 así lo califica la empresa inmobiliaria que desde hace un año intenta encontrarle comprador. Con sus 1.002 metros cuadrados edificados y su extensas hectáreas de jardín, se trata de un paraje de alta calidad. 10 de 25 su interior está lleno de historia, como no podía ser de otra manera. Cada detalle recuerda al ambiente de los años pasados, pero manteniendo también la esencia de lo glamuroso de aquella época. 11 de 25 los elementos ornamentales de cada cuarto hablan por sí mismas de lo que esconden. La madera oscura, los marcos bañados en oro, los tapices y los muebles forman parte de una vivienda con precedentes históricos. 12 de 25 era uno de los lugares favoritos de los Franco. El silencio de la estancia interrumpido únicamente por el abrir y cerrar de libros era una forma de evadirse. La televisión también está presente como aporte audiovisual. 13 de 25 fuentes, monumentos de piedra, piezas arquitectónicas de renombre. Los rincones del Jardín del Pazo de Meirás están repletos de paradas con encanto o con gran simbología. 14 de 25 el bloque entero pertenecía a Carmen Francopolo y desde su muerte ha recaído en manos de su descendencia. Todos sus hijos decidieron ponerlo a la venta hace un año para poder repartirse el dinero. 15 de 25 en la imagen vemos el gran comedor que acogería en su momento algunas de las comidas de la familia Franco. Es una de las estancias más majestuosas del piso que se alquila por 7000 euros al mes, hasta que consigan vender el edificio. 16 de 25 el tono camel de la madera se une al blanco del mármol que reina en varios lugares de la casa. Sin nada extravagante que despiste la vista ni la función principal de esta estancia, cocinar con amplitud y luz. 17 de 25 la chimenea reina en toda la habitación y no es la única que tiene el piso. Los tonos rosas otorgan dulzura y limpieza al amplio cuarto polivalente. 18 de 25 el ático está para entrar a vivir con paredes recién pintadas, toques modernos y suelo de parquet. La luminosidad de todas las estancias también es un gran punto a favor para su venta. 19 de 25 un gran tapiz de inspiración mural griego preside el denominado comedor de gala. Está preparado para albergar a 18 comensales por lo que el espacio en este lugar, como en el resto de la casa, no es un problema. 20 de 25 blancura, limpieza y buena distribución. Eso es lo único que se pide a un baño y este lo tiene, al igual que el otro que también posee el ático. 21 de 25 el baño principal tiene ducha y este segundo posee bañera. Sigue la misma estela blanca y dos lavabos para agilizar la tarea a los más de cinco inquilinos que podrían alojarse en el piso. 22 de 25 además de los 650 metros cuadrados del piso, hay mucho lugar de almacenaje en el que guardar los recuerdos, herramientas o demás objetos de uso puntual. Los detalles se muestran en madera y cristal. 23 de 25 el elevador curiosamente no llega hasta el ático, sino que se queda en la quinta planta, una por debajo. 24 de 25 el edificio posee una grandísima azotea a la que tiene acceso directo el inquilino del ático. Sus vistas urbanas pero sin excesivo barullo reflejan la buena ubicación de la vivienda. 25 de 25 las plantas y la decoración floran dan algo de sombra en los calurosos días de verano en la meseta. El suelo de azulejos y el suficiente espacio para colocar unas sillas son el deleita del periodo estival. Se puso en venta en febrero de 2018 por 5 millones de euros. Se trata de una casona de 360 metros cuadrados y dos pisos. Está ubicada en llanera, muy cerca de ciudades como Viedo y Gijón. Además de tratarse de una espectacular masía, realmente su grandeza e inmensidad se encuentra en los recuerdos que habitan entre sus paredes. Con una estela muy barroca que mezcla el aire andaluz. En la cocina de la finca se percibe el paso del tiempo, así como el estilo rústico propio de la época, era la propiedad de los padres de Carmen Polo, donde ella y su marido Francisco Franco, pasaban temporadas de verano y él disfrutaba de la pesca del salmón. La decoración pertenece al siglo pasado, cosa habitual pues apenas nada se ha cambiado desde que Franco vivía y se alojaba entre estas paredes. La finca cuenta con varios edificios, entre ellos, una cuadra, un palomar y una cabaña a las que se añadieron más construcciones anexas con el paso de los años. La amplia masía posee varias habitaciones, todas dobles, como la de la imagen. El decorado en tonos pastel hace ver que este cuarto pertenecía o estaba destinado a los más pequeños de la casa. Se trata de una propiedad de 80 hectáreas de bosque, huerta y monte. Además de la casa, la propiedad cuenta con otras edificaciones como un palomar. El genuino lugar de los francos se vende por 8 millones de euros. Hace exactamente un año que la familia lo puso en venta y a pesar de su atractivo precio, no ha aparecido ningún comprador excesivamente interesado. Así lo califica la empresa inmobiliaria que desde hace un año intenta encontrarle comprador. Con sus 1.002 metros cuadrados edificados y su extensas hectáreas de jardín, se trata de un paraje de alta calidad. Su interior está lleno de historia, como no podía ser de otra manera. Cada detalle recuerda al ambiente de los años pasados, pero manteniendo también la esencia de lo glamuroso de aquella época. Los elementos ornamentales de cada cuarto hablan por sí mismas de lo que esconden. La madera oscura, los marcos bañados en oro, los tapices y los muebles forman parte de una vivienda con precedentes históricos. Era uno de los lugares favoritos de los franco. El silencio de la estancia interrumpido únicamente por el abrir y cerrar de libros era una forma de evadirse. La televisión también está presente como aporte audiovisual. Fuentes, monumentos de piedra, piezas arquitectónicas de renombre. Los rincones del jardín del Pazo de Meirás están repletos de paradas con encanto o con gran simbología. El bloque entero pertenecía a Carmen Francopolo y desde su muerte ha recaído en manos de su descendencia. Todos sus hijos decidieron ponerlo a la venta hace un año para poder repartirse el dinero. En la imagen vemos el gran comedor que acogería en su momento algunas de las comidas de la familia Franco. Es una de las estancias más majestuosas del piso que se alquila por 7000 euros al mes, hasta que consigan vender el edificio. El tono camel de la madera se une al blanco del mármol que reina en varios lugares de la casa. Sin nada extravagante que despiste la vista ni la función principal de esta estancia, cocinar con amplitud y luz. La chimenea reina en toda la habitación y no es la única que tiene el piso. Los tonos rosas otorgan dulzura y limpieza al amplio cuarto polivalente. El ático está para entrar a vivir con paredes recién pintadas, toques modernos y suelo de parquet. La luminosidad de todas las estancias también es un gran punto a favor para su venta. Un gran tapiz de inspiración mural griego preside el denominado comedor de gala. Está preparado para albergar a 18 comensales por lo que el espacio en este lugar, como en el resto de la casa, no es un problema. Blancura, limpieza y buena distribución. Eso es lo único que se pide a un baño y este lo tiene, al igual que el otro que también posee el ático. El baño principal tiene ducha y este segundo posee bañera. Sigue la misma estela blanca y dos lavabos para agilizar la tarea a los más de cinco inquilinos que podrían alojarse en el piso. Además de los 650 metros cuadrados del piso, hay mucho lugar de almacenaje en el que guardar los recuerdos, herramientas o demás objetos de uso puntual. Los detalles se muestran en madera y cristal. El elevador curiosamente no llega hasta el ático, sino que se queda en la quinta planta, una por debajo. El edificio posee una grandísima azotea a la que tiene acceso directo el inquilino del ático. Sus vistas urbanas pero sin excesivo barullo reflejan la buena ubicación de la vivienda. Las plantas y la decoración floran dan algo de sombra en los calurosos días de verano en la meseta. El suelo de azulejos y el suficiente espacio para colocar unas sillas son el deleita del periodo estival. Jaleos 12 y 54 de la noche H. El suelo de azulejos y el suelo de azulejos y el suelo de azulejos y el suelo de azulejos de la vivienda.